... Bueno, pues vamos a continuar en este Pueblo Abierto... ...afrontamos ya la recta final de este programa... ...la semana que viene tendremos más protagonistas... ...recuerdo, pronto, pronto, pronto... ...vamos a inaugurar ese espacio de directos... ...que comenzaremos, falta todavía por definir día y hora... ...pero tiene pinta de que va a ser... ...los miércoles a las 12 de la mañana... ...me decían, hora poco habitual para un directo... ...sí, precisamente porque queremos dar cobertura... ...a otras cuestiones que normalmente no se les da... ...porque nuestros municipios también tienen mucha vida a esa hora... ...y luego, bueno, quien no pueda verlo a esa hora... ...que está en el trabajo, pues, se podrá ver en redifusión... ...con lo cual, sabrás lo que sucede en la sierra... ...pero podremos estar en directo... ...la clave de esta etapa... ...en Canal Sierra de Cádiz, para nosotros es el directo... ...que puedas vivir al mismo tiempo... ...luego tenemos muchos serranos por ahí... ...que agradecéis mucho cuando... ...a través de las plataformas digitales y demás... ...llevamos al mundo... ...la información de nuestros pueblos y los eventos sobre todo... ...en las fiestas, pues la verdad es que disfrutáis muchísimo... ...con la Semana Santa, con todo lo que podemos dar en directo... ...cuando todo vuelva... ...eso está claro, que será así... ...se lo decía la alcaldesa de Palo del Rey... ...que la tenemos esta noche con nosotros... ...para quienes se incorporen ahora, Vanessa Beltrán... ...se lo decía a ella, pero... ...lo voy a aprovechar y lo voy a decir a cámara... ...porque la verdad es que es así... ...y es una... ...os lo transmito de parte de todo el equipo de Canal Sierra de Cádiz... ...desde hace unos meses entramos en Palo del Rey... ...una de esas zonas que teníamos... ...donde, no sé si nos llegaban a ver en algunos hogares... ...pero poco, nos seguían por redes sociales... ...era una de esas espinitas clavadas que teníamos... ...las hemos solventado, ahora estamos solventando Espera... ...vendrán después Grazalema... ...Villaloina del Rosario... ...otros pueblos que todavía nos quedan de la comarca de la Sierra... ...pero Palo del Rey, debo de reconocerlo... ...era una gran espinita que teníamos ahí clavada... ...con el apoyo y la ayuda, todo hay que decirlo... ...del Ayuntamiento y de la persona que se sienta esta noche... ...aquí con nosotros, que es su alcaldesa... ...estamos allí hace unos meses... ...y la verdad es que la acogida de Palo del Rey... ...ha sido buenísima... ...y os ha tocado vivir lo peor, vecinos de Palo del Rey... ...que esta tele normalmente... ...está con todos los eventos... ...lo que pasa es que os ha tocado vivir... ...pues que no hemos tenido eventos... ...no hemos tenido Semana Santa... ...no habéis podido ver vuestra Semana Santa... ...en nuestra televisión... ...en directo, que es como la solemos dar... ...os ha tocado lo peor en ese sentido... ...pero bueno, nos ha tocado a todos... ...creo que habrá sido un mal muchísimo menor... ...por supuesto con todo lo que ha pasado... ...pero sí que queremos agradecer al Palo del Rey... ...porque si ya es ese pueblo... ...el que todos de jóvenes... ...nos escapamos un ratito... ...porque su gente es maravillosa... ...es que sigue siendo igual de encantadora la gente... ...unas muestras de cariño impresionantes... ...cuando tú hasta dices... ...pero si ahora mismo casi no estamos haciendo nada... ...que hemos estado con todos ustedes a Leo... ...pues nada, la gente de Prado del Rey... ...tenía ganas de televisión comarcal... ...y nos muestran su cariño diario... ...qué gente alcaldesa es... ...bueno, es una de las cosas que reitero constantemente... ...Prado del Rey es un pueblo acogedor... ...Prado del Rey... ...atiende a sus visitantes con muchísimo cariño... ...y cómo no a los trabajadores de Canal Sierra... ...que han estado visitándonos en esta pandemia... ...y poniendo ese toque de alegría... ...la verdad que tengo mucha suerte... ...ser la representante de un pueblo como Prado del Rey... ...donde sus vecinos te ayudan, te apoyan... ...y encima de todo en momentos difíciles se vuelcan... ...para hacer un confinamiento más llevadero... ...y que no se... ...que llegue esa alegría a los hogares de todos... ...y cada uno de ellos... ...a través de los medios de comunicación... ...pues, ¿qué más te voy a decir? ...que estoy contenta de esas cosas. ...Prado del Rey abierta al mar... ...y algunos dirán... ...ya la ha pegado este una patada al mapa... ...y abierta al mar... ...pues lo voy a explicar... ...sí, siempre se ha dicho... ...de las ciudades abiertas al mar... ...son unas ciudades muy abiertas a todo lo nuevo... ...a todo el progreso, a todo... ...y Prado del Rey siempre ha tenido esa mentalidad... ...en la Sierra de Cali... ...siempre ha sido una ciudad abierta... ...el mar le pilla lejos, pero bueno... ...algo hay por ahí que trae un poquito de mar a Prado del Rey... ...porque no todos los pueblos de interior... ...tienen un yacimiento con agua, con sal... ...algo por lo menos llegará, ¿no? ...de alguna forma... ...entonces por ahí tiro yo el símil... ...no me he equivocado... ...hombre, sé que no hay mar en Prado del Rey... ...ya lo sé... ...pero es una ciudad muy abierta... ...Prado del Rey siempre, siempre lo ha sido... ...no es un municipio arcaico antiguo... ...no, no, Prado del Rey es un pueblo muy abierto... ...y muy activo, ¿no?... ...y nos adaptamos a los nuevos tiempos, ¿no?... ...en todo momento... ...siempre estamos innovando... ...tenemos una mente muy regeneradora, ¿no?... ...y siempre estamos pensando constantemente... ...qué podemos hacer, ¿no?... ...que le venga bien al municipio... ...y que nos venga bien a todos... ...en ese sentido, pues... ...la verdad que tenemos muchísima suerte, ¿no?... ...y como ya he dicho, los vecinos siempre... ...denotan y aportan su granito de arena, ¿no?... ...para que... ...para que en estos momentos difíciles... ...y en otros momentos también... ...pues Prado del Rey... ...sea diferente a todos los demás... ...y se ha podido ver... ...en estos días en las fiestas, ¿no?... ...por ejemplo en la romería... ...en ciertos puntos de la localidad... ...aunque Prado del Rey estuvo... ...adornado por los vecinos, ¿no?... ...por los vecinos, en este caso... ...los trabajadores municipales... ...estaban pendientes de las desinfecciones... ...del reparto y de otras cuestiones... ...pues los vecinos, ellos por sí solos... ...se han encargado de tener sus calles adornadas... ...de darle alegría... ...darle un toque de fiesta, ¿no?... ...siempre con la medida de precaución... ...y la medida de distanciamiento correspondiente, ¿no?... ...sin salirse de lo que el Gobierno... ...ha estado en cada momento... ...pero se agradece, ¿no?... ...porque gracias a ello vamos todos... ...trabajando a una y es más llevadero, ¿no?... ...eh, no dejamos de repetirlo... ...porque es así, ¿no?... ...nos va a tocar otra crisis... ...cuando ya parecía que... ...que está... ...bueno, no voy a decir que hayamos salido... ...porque nuestra zona... ...casi siempre nos cuesta todo muchísimo más... ...pero había otra alegría, otra historia... ...eh, Prado del Rey... ...es de los municipios que más ha sufrido... ...e económicamente, pero por lo que me ha contado... ...la alcaldesa antes de... ...de ese parón... ...parece que... ...por lo menos sí se está reconduciendo... ...la cosa, ¿no?... ...se están... ...solucionando... ...momentos de... ...desastre económico... ...paralización total, ¿no?... ...porque... ...en otros pueblos a lo mejor... ...no han tenido tantas dificultades... ...o no lo valoran igual... ...pero que Prado del Rey tenga un acuerdo de pago... ...con un gobierno central... ...que no se... ...que precisamente no se puede decir que... ...claro, es que están los suyos en el gobierno central... ...y le han facilitado mucho las cosas... ...el PSOE gobierna... ...PSOE y Unidas Podemos en el gobierno central... ...en Prado del Rey... ...el Partido Popular... ...o sea... ...algo estaréis haciendo... ...bien para que... ...para que todo eso se vaya reconduciendo poco a poco... ...¿no, alcaldesa?... ...por lo menos... ...tenemos ese... ...a lo de esperanza... ...de que en condiciones normales... ...esto hubiera ido mucho mejor... ...ahora a lo mejor va a otro ritmo... ...pero... ...hay futuro bueno para Prado del Rey... ...en ese sentido... ...sí, claro que sí... ...hay un futuro... ...bueno, importante... ...aunque nos cueste... ...pero vamos a trabajar para ello... ...para este equipo de gobierno... ...ya llevamos muchos meses trabajando... ...uno de nuestros objetivos fundamentales era... ...poder estar al día en la Seguridad Social y Hacienda... ...porque con estos certificados... ...con los que te aportan estas administraciones... ...puedes acceder a subvenciones... ...que hemos perdido muchísimas en el camino... ...por no estar al día ¿no?... ...entonces es importante... ...aunque hayamos hecho un esfuerzo económico... ...pero a la misma vez va a reportar... ...en otras ayudas que antes nos recibíamos... ...entonces en ese sentido... ...tenemos que estar contentos... ...y tenemos que estar orgullosos... ...de ese gran trabajo que se ha hecho... ...en el Departamento Económico... ...de poder llegar a un acuerdo de pago... ...con la Seguridad Social... ...y poder beneficiarnos de todas las subvenciones... ...y todas las ayudas de otras administraciones... ...que han ido pasando de largo... ...y que Prado del Rey no ha podido ver... ...en ese aspecto... ...como ya he dicho... ...un esfuerzo importante económico... ...pero a la misma vez... ...un desenlace positivo... ...que va a conllevar que el día de mañana... ...se vea repercutido en Prado del Rey... ...en todos los sentidos ¿no?... ...se mejora por tanto la economía de la hacienda local... ...y lo que decíamos al final... ...los ayuntamientos sois un motor más... ...en los pueblos... ...a lo mejor un ayuntamiento es una ciudad... ...bueno sí, en todos tiene importancia... ...pero una ciudad grande a lo mejor... ...con más industria... ...el ayuntamiento no parece que tenga tanta... ...importancia... ...pero aquí es lo que dice... ...la alcaldesa... ...si pierdes el profea que ha pasado en Prado del Rey... ...porque no está al día en el pago de impuestos... ...fíjate si se nota ¿no?... ...hombre... ...fíjate la importancia de ese papelito... ...que supongo que hasta dos lagrimones ¿no?... ...cuando te dice el papelito... ...mira que sí, que hasta ahora estás al día... ...hasta ahora, hasta ahora... ...que toca pagar pero que estás al día... ...hombre, date cuenta que ya no es... ...tener que buscar financiación... ...para pagar los 450.000 euros... ...que pagamos en el mes de febrero... ...sino que a partir de ahora... ...tienes que tener una línea económica ¿no?... ...a la que no puede fallar en ese sentido... ...tienes que pagar la seguridad social corriente... ...tienes que pagar el fraccionado... ...tienes que pagar Hacienda... ...tienes que pagar las nóminas... ...eso conlleva una serie de compromisos... ...que hacen que pueda seguir estando al día... ...y poder seguir... ...en este caso por ejemplo... ...como has comentado tú antes... ...poder seguir beneficiándote del Profea ¿no?... ...que es un plan de empleo agrario... ...de los más importantes que tiene nuestro municipio... ...y que hay que darle cabida sí o sí... ...en ese sentido... ...aunque tengamos que seguir haciendo el esfuerzo... ...esperemos que no repercuta... ...ninguno de los casos a nuestros vecinos... ...como lo estamos haciendo hasta ahora, vamos. ...una de las decisiones que habéis tenido que tomar... ...al final se ha visto respaldada entre comillas... ...en otros municipios que parece que tienen el mismo problema... ...que ustedes... ...tiene que ver con la piscina municipal... ...este verano imposible... ...decíais por preparación... ...porque había que hacer cosas que no se han podido hacer... ...porque todo ha estado paralizado... ...y también por seguridad ¿no?... ...porque resulta complicado... ...¿cómo se garantiza la seguridad en los espacios públicos?... ...es complicado ¿no?... ...es complicado... ...la piscina municipal es una de las decisiones que tomamos... ...y que nos ha llevado durante varias semanas... ...decidirlo porque... ...es un divertimento para los pequeños... ...date cuenta que han pasado un confinamiento complicado... ...y tenerle que quitar esa diversión pues cuesta ¿no?... ...pero a la misma vez... ...hay que seguir pensando en toda la ciudadanía... ...los jóvenes pueden ser pequeños portadores... ...sin saberlo y llegar a sus casas... ...y no podemos contemplar esa seguridad... ...en ese espacio abierto... ...ni tanto dentro del bazo... ...que puede ser más seguro... ...pero a la hora de salir... ...nos encontramos con todos los pormenores... ...de un virus que desconocemos ¿no?... ...y entonces... ...es complicado tomar esa decisión... ...pero a la misma vez... ...hay que mirar por la salud... ...y ahora es el momento... ...cuando se pueda... ...el año que viene si Dios quiere... ...pues ya en nuestra piscina... ...también estará adaptada para Minus Válidos... ...que en este caso este año... ...no la hemos podido adaptar... ...porque... ...las obras se paralizaron... ...y entre unas cosas y otras... ...pues ha conllevado al cierre absoluto... ...en la época actival de verano... ...pero que se reactivará... ...y haremos muchísimas cosas... ...que no se han hecho este año... ...para... ...para reportar en esos vecinos ¿no?... ...en estos pequeños que... ...que no van a poder ir a la piscina... ...municipal... ...servirá todo esto también... ...para apreciar lo que tenemos... ...porque... ...otros años... ...veremos lo importante... ...y lo bueno que es contar con servicios públicos... ...donde podemos ir a echar un rato... ...y este año pues... ...vamos a ver la falta lógicamente... ...está claro... ...la obra pública se ha visto muy afectada... ...no sé si ahora ya estáis intentando retomar un poco... ...sí, se está retomando poco a poco... ...darte cuenta que... ...eh... ...los más de dos meses que hemos estado de confinamiento... ...pues... ...tanto a nivel de jardinería... ...como a nivel de la construcción... ...todo se ha visto mermado... ...ahora tenemos que adaptar el pueblo... ...embellecerlo... ...y adecentarlo ¿no?... ...es un trabajo complicado... ...pero que ya desde urbanismo... ...se están haciendo las labores oportunas ¿no?... ...para adecentar... ...como ya ha dicho el municipio... ...por lo que pido a la ciudadanía... ...comprensión en estos momentos... ...que tampoco podemos contratar más personal... ...porque el gobierno no nos lo permite... ...tenemos que adaptarnos con lo que tenemos... ...pero poco a poco ya se le está viendo color... ...que estos dos meses ha dado un parón importante... ...y ya los servicios se están prestando... ...con total normalidad... ...incluso los de la atención al público... ...que en breve empezaremos a nivel de ayuntamiento... ...pero ya hemos reaperturado el cementerio... ...hemos reaperturado la biblioteca... ...las instalaciones deportivas... ...todo con unas pautas marcadas... ...pero poco a poco iremos adaptándonos... ...a esa nueva normalidad... ...y reactivando las obras públicas... ...reactivando todas las labores de jardinería... ...y todo lo que conlleva a tener un pueblo limpio... ...y envellecido en cualquier aspecto. Porque no formo parte de ningún gobierno... ...por tanto, solo puedo hacer lo mismo que hacen los vecinos... ...que tratar de ponerme en situación... ...pero entiendo que reactivarlo todo en un día... ...tampoco será fácil ¿no?... ...si se paraliza todo, si hay que cerrarlo todo... ...espacios públicos, plazas, parques, jardines... ...lógicamente habrá niñas como la mía... ...que todos los días me preguntan... ...papá, ¿el parque todavía no puedo?... ...no, no, hay que esperar un poquito hija... ...y luego te combina lo otro ¿no?... ...la otra parte... ...reactivarlo cuesta un poco... ...pero luego también tienes la duda ¿no?... ...y estaremos haciendo bien... ...qué pautas están dando... ...me marcan que lo hagamos así... ...que no lo hagamos de esta forma... ...es peligroso que el tobogán del niño... ...se abra o no se abra... ...esperamos, no esperamos... ...entiendo que debe ser todo un mar de dudas ¿no?... ...es un mar de dudas, sí... ...nosotros siempre... ...desde que se inició esta pandemia... ...hemos tirado de recursos sanitarios ¿no?... ...hemos tenido un apoyo importante... ...médicos, ATS, enfermeras... ...enfermeros y demás... ...que nos han aconsejado en todo momento... ...como actuar... ...porque es difícil cuando... ...no está... ...en el sitio... ...en la primera línea de fuego... ...no sabe exactamente cómo... ...cómo... ...cómo decidir ¿no?... ...es complicado... ...en ese aspecto... ...entonces nos hemos dejado guiar siempre... ...por... ...por los consejos sanitarios... ...y en este aspecto... ...pues el parque infantil... ...está cerrado... ...ya hemos reaperturado... ...las plazas y demás... ...porque se entiende... ...de que los toboganes... ...como tú dices... ...es un... ...es un aislante... ...perfecto para... ...para... ...para que... ...que ni siquiera sé si se pueden abrir... ...legalmente... ...sé que por ejemplo... ...en el municipio donde... ...yo vivo que es Arco... ...están cerrados... ...están cerrados... ...yo entiendo por eso ¿no?... ...porque aparte... ...hay una duda y... ...yo mismo como padre... ...tengo dudas de si llevo a mi hija... ...al parque o no... ...lo que pasa es que después... ...se quiere sacar punta... ...política de todo... ...y en estos casos... ...hay poca punta... ...tampoco creo yo que se le va a sacar... ...en estos casos... ...tiene que trabajar mucho el sentido común... ...hay que seguir tomando precauciones... ...y no se le puede decir tampoco a un alcalde... ...que lo tenga todo claro... ...cuando no lo tiene claro un presidente del gobierno... ...ni un vicepresidente... ...es que vamos a ver... ...hombre siempre... ...lo que sí está claro... ...que vamos a actuar en beneficio de... ...de todos los vecinos... ...y si no se llevan a cabo decisiones importantes... ...es porque creemos que no es el momento... ...ahora... ...abrimos las plazas públicas... ...pues ya llegará la hora del parque infantil... ...pero todavía es pronto... ...hay que todavía mantener la calma... ...y ser muy precavidos al respecto... ...además hace mucho calor ya mismo... ...ya hace mucho calor... ...se calienta mucho... ...los jóvenes, las madres... ...están locas... ...preguntando... ...alcaldesa, ¿cuándo va a abrir usted los parques... ...que yo ya no sé dónde voy a llevar al niño a jugar... ...también... ...eh... ...en un municipio pequeño... ...pues se entiende, ¿no?... ...si todo se entiende... ...si yo soy el primero que paso con mi niña por un parque... ...mi niña me dice... ...papi, en el parque no puedo... ...los niños han entendido perfectamente... ...la historia que llevamos, ¿eh?... ...perfecto... ...con el tema de... ...creo que han sido un ejemplo... ...para los mayores, ¿eh?... ...han entendido perfectamente... ...que tenían que quedarse en casa... ...cuando salen a la calle... ...entienden perfectamente... ...que tienen que ser prevenidos... ...la verdad que... ...estábamos todos esperando que... ...ya le digo a mi niña que ya puedo salir... ...y resulta que los niños... ...la mía con casi tres años... ...y te dice... ...pero cómo voy a poder salir... ...si hay un virus... ...¿dónde me llevas?... ...nuestros pequeños nos han dado un ejemplo... ...y te quedas tú diciendo... ...grandísimo... ...acostumbrada a moverse... ...y ahora... ...es que al final es así... ...pero vamos a esa parte... ...si es que todavía estamos... ...que no sabemos qué va a suceder con todo... ...hay decisiones que a veces... ...es mejor esperar... ...y ver qué pasa... ...porque... ...imagínense... ...abrimos los parques... ...y de pronto escuchamos una noticia... ...de que un brote... ...es relacionado con el uso de un parque... ...imagínense la que se podría liar... ...y cómo nos podríamos comer toda la cabeza... ...bueno pues vamos a esperar... ...vamos a ver qué pasa... ...nos pasa igualmente también... ...con las actividades de nuestros mayores... ...¿no?... ...que están deseando las criaturas... ...empezar de nuevo esa actividad... ...y empezar a moverse... ...a jugar a los juegos típicos... ...como es la petanca... ...o la actividad de gimnasia... ...pero ahora mismo ellos... ...que es uno de los... ...son las personas más vulnerables... ...debemos de cuidarlos... ...y tienen que tener un poco de paciencia... ...en ese sentido... ...pero como ya digo... ...poco a poco iremos dándole vida... ...¿no?... ...para que no... ...se vean retraídos por esta pandemia... ...que ya bastante... ...el latigazo les ha dado... ...en consecuencia y... ...pero... ...con calma... ...sin prisa pero... ...con calma... ...estamos llegando al final de la entrevista... ...pero a mí me gustaría saber... ...la alcaldesa... ...hacia dónde nos hace mirar... ...para el futuro de Prado del Rey... ...¿dónde está el futuro de Prado del Rey... ...alcaldesa?... ...en la piel, en la madera... ...en el turismo... ...¿dónde está el futuro de Prado del Rey? ...el futuro de Prado del Rey está en todo... ...Prado del Rey no se debe quedar atrás... ...en ninguno de nuestros sectores... ...y por eso vamos a hacer un... ...un proyecto en común... ...porque todos son importantes... ...desde la madera, la marroquinería... ...la hostelería, la miel... ...uno de los sectores también... ...que se ha visto afectado en este sentido... ...nuestros comercios... ...nuestros alojamientos rurales... ...todos tenemos que hacer un proyecto en común... ...pues yo no sé si ayudará... ...pero yo creo que para una cosa... ...que afecte gargantas... ...que afecte no sé qué... ...pueda haber cosas que... ...que te vayan a hacer menos daño... ...que la miel de Prado del Rey... ...que además de categoría... ...la miel es de calidad... ...como la miel de Prado del Rey... ...no hay otra... ...yo no sé si habría que hacer un estudio por ahí... ...pero igual eso hasta... ...retiene los virus... ...sí, sí, pues seguro... ...porque... ...es bueno para todas las enfermedades... ...pues no te extrañe de que... ...tenga también una connotación para poder... ...retirar este virus tan dichoso... ...que ha machacado a la sociedad... ...que como te estaba diciendo anteriormente... ...tenemos que hacer un proyecto en común... ...y nuestros sectores se tienen que ver respaldados... ...siempre hay que trabajar... ...de la mano de la administración local... ...en este caso de nuestro ayuntamiento... ...y saldremos adelante... ...salemos, saldremos adelante fuerte y decidido... ...¿no?, que es lo más importante. Usted lidera un grupo de personas jóvenes... ...alguno de ellos... ...su primera incursión en la política... ...¿cómo están ya viviendo ellos... ...después de este primer año... ...con todo lo que les ha... ...le ha tocado vivir... ...su alcaldesa tenía un poquito más de experiencia... ...en estas lindas políticas... ...pero... ...el resto del equipo... ...alguno es su primera experiencia... ...no... ...no terminan comentando ahí... ...yo no pensé que esto era tan así... ...hemos vivido momentos complicados... ...complicados, ¿no?, de... ...esta pandemia no... ...nos ha hecho conocernos a fondo... ...uno a uno, vamos... ...porque, claro... ...cada uno tiene una manera de pensar... ...una manera distinta de actuar... ...y ponernos a todos en común... ...en momentos tan delicados... ...pero hemos sabido acoplarnos... ...y tirar hacia adelante... ...es importante regenerarse... ...yo el otro día lo reuní... ...para darle la gracia... ...porque su dedicación ha sido plena y absoluta... ...como ya te he dicho antes... ...hemos estado trabajando de lunes a domingo... ...mañana, tarde y noche... ...y uno de los lemas que saqué... ...en medio de esta crisis... ...en medio de esta locura... ...digo, vamos a... ...hemos dejado de tener vida... ...no, para darle vida a los demás, ¿no?... ...lo hemos llevado a rajatabla... ...han estado plenos y dedicados a su pueblo... ...una connotación que me hace sentir orgullosa... ...del equipo que formé en su día... ...y que han dado la cara... ...que están más fuertes que nunca... ...que están dando de sí día a día... ...y es lo más importante, ¿no?... ...y los vecinos lo notan... ...y es... ...se me agradecía... ...bueno, pues un añito que se nos ha ido... ...esperemos que este sea el peor de los cuatro... ...esperemos... ...porque como venga algo peor... ...ya no sé... ...ya no, ya no, ya no, ya no... ...ya cerramos, ya cerramos... ...y quien pueda que siga para adelante... ...porque ya no, ya no... ...nos esperemos, por supuesto... ...que esto vaya a muchísimo mejor... ...y nos seguiremos viendo y hablando... ...de cositas de paro del rey... ...que se nos quedan muchas en el tintero... ...eso es bueno... ...porque también indica que... ...que la localidad pues... ...va recuperando ese día a día... ...esa normalidad... ...también vosotros como equipo de gobierno... ...en esto de la comunicación... ...ya que la alcaldesa nos ha agradecido... ...durante el programa nuestro papel... ...yo he tratado de pasar por encima... ...porque prefiero... ...prefiero que no... ...el mérito aquí es de la gente... ...trabajadores de la casa por supuesto... ...y de ustedes, los espectadores... ...que son los que... ...los que hacéis posible que estemos aquí... ...pero yo también quiero agradecer... ...al equipo de gobierno... ...porque ha dado un pasito... ...el Palo del Rey no se terminaba de dar... ...y es el de... ...darse cuenta de que sus ciudadanos... ...necesitan de este feedback... ...que al final es la televisión... ...y de que les gusta ver a su pueblo ahí... ...y nosotros por muchos esfuerzos que hagamos... ...si al otro lado del teléfono... ...o al otro lado de... ...de la visita... ...no hay alguien siempre dispuesto que diga... ...tengo una agenda súper ajetreada... ...tan ajetreada los dos la agenda... ...que nos hemos intercambiado... ...27 mensajes de audio... ...que el otro escuchaba cuando podía... ...pero al final siempre tienes alguien allí que dice... ...que tengo que estar allí para contarle a mis vecinos... ...allí estoy... ...que tenéis que venir y os tengo que hacer un hueco entre reunión y reunión... ...para en dos minutos contarle a mis vecinos... ...qué estoy haciendo en su calle... ...aquí estoy... ...y eso que en otros pueblos se ve con más normalidad... ...pues en Palo del Rey... ...nadie lo había hecho hasta ahora... ...entonces yo sí que quiero agradecer a quien está empezando a hacerlo... ...porque los vecinos de Palo del Rey nos agradecen a nosotros... ...que su pueblo esté ahí... ...pero sin ese papel... ...no podría estar su pueblo ahí, alcaldesa... ...así que... ...sí que agradecemos que haya esa visión... ...así que... ...también... ...siempre le damos a los políticos y os vamos a dar cuando sea necesario... ...eso... ...que no que para menos duda... ...y aquí todo el mundo tiene hueco para criticar lo que considero oportuno... ...y quien sea... ...pero a mí también me gusta agradecer ciertas cosas... ...y esta... ...la agradezco por supuesto porque... ...esa predisposición con nosotros... ...esa amabilidad con nosotros... ...es la que se traduce a los vecinos... ...porque al final lo que nosotros intentamos es llevarle mensajes a los vecinos... ...entonces cuando los vecinos creen que... ...estamos llevando sus cosas... ...deben de saber que también hay gente detrás... ...que eso que... ...y además somos así los de la tele... ...llamamos a lo mejor un lunes a las 8 de la tarde y decimos... ...oye, que mañana a las 12 estoy allí... ...pues vale, bueno... ...pues venga, vente... ...ya veo como lo hago... ...o sea que... ...se lo tenemos que agradecer a la alcaldesa y a su equipo... ...que nos atienden siempre... ...con mucha amabilidad... ...y eso... ...por eso es por lo que cada vez estamos más en pro del rey... ...otros pueblos dicen... ...y a mi pueblo... ...pues a tu pueblo nos falta también... ...a veces esa predisposición... ...si llamo a un alcalde y en 50 veces nos coge el teléfono una... ...pues difícilmente podemos contar sus cosas... ...alcaldesa, muchas gracias... ...bueno si me lo permites antes de finalizar... ...me gustaría finalizar con un agradecimiento importante... ...un agradecimiento... ...a todos los que han hecho posible que estos momentos tan difícil... ...hayan sido un poco más llevaderos... ...que han estado al pie del cañón trabajando día a día... ...por supuesto a mis compañeros que se los he dicho constantemente... ...a los trabajadores municipales... ...a la Guardia Civil, a Protección Civil... ...a Policía Local, importantísimo en estos tiempos... ...a nuestros sanitarios... ...en general a todos los vecinos... ...que han estado recopilando toda la información... ...que día a día le hemos estado trasladando... ...que han hecho también una labor... ...imprescindible e importante... ...para que el virus no se propagara de manera inminente... ...y creo que no me dejo a nadie detrás... ...y por supuesto también agradecer... ...a nuestros familiares en estos momentos... ...que han estado intentando entendernos... ...cuando íbamos con alegría, cuando íbamos con penas... ...cuando... ...creo que es importante que hemos estado todos unidos... ...y aunque no te guste pues agradecer por supuesto la labor... ...que habéis hecho... ...porque ya no han sido tan solo los medios de comunicación... ...sino que he recibido... ...muchísimas llamadas por parte de los compañeros de Canal Sierra... ...preguntándonos cómo estábamos, cómo lo llevábamos... ...y es importante esos detalles... ...que te hacen seguir siendo fuerte... ...y que te hacen sentir que no estás sola ¿no?... ...que tienes un equipo detrás enorme... ...que se complementa de muchos... ...y es importante para... ...como ya he dicho para estos tiempos tan importantes... ...y tan difíciles que corremos... ...para finalizar a seguir haciendo un llamamiento... ...a la calma ¿no?... ...a la calma sobre todo... ...y a la precaución... ...debemos de seguir siendo precavidos... ...y tener muchísimo sentido común... ...claro que sí... ...nos unimos a ese llamamiento... ...y nos unimos a esa... ...felicitación a todos los profesionales... ...mientras hablaba la alcaldesa yo decía... ...eh... ...algo tenemos que hacer con toda esta gente... ...para agradecerle todo lo que han hecho a todos estos profesionales... ...y se me ocurría... ...bueno, podemos hacer una fiesta... ...podemos hacer algo... ...yo creo que a ellos les vale... ...con que reconozcamos su labor... ...que los respetemos... ...en muchas ocasiones... ...se enfrentan a situaciones desagradables... ...es que también nos ha tocado contarla como noticias... ...eh... ...enfermeros que ahora por ejemplo... ...se están jugando dentro de cinco días... ...no podemos entrar de un tono amenazante... ...a una consulta... ...o... ...con gente que está dándolo todo... ...y que incluso a... ...al desalmado que va lo amenaza... ...si lo tiene que atender lo va a atender... ...y va a hacer lo que sea necesario... ...y tenemos que acabar con esas conductas... ...a estos profesionales que en muchas ocasiones... ...lo sufren... ...y creo que al final puede ser casi el mejor homenaje... ...que le puede hacer la sociedad... ...todos los demás... ...bienvenido sea y nosotros nos haremos eco de ellos... ...pero vamos a respetar y vamos a valorar... ...vamos a valorar un poquito el trabajo de... ...de los demás... ...por ejemplo la policía tan denostada siempre... ...que parece que... ...que están ahí para fastidiarnos... ...cuando en todos los pueblos... ...su policía local, su guardia civil... ...se han volcado con todo... ...han estado pendientes de todo... ...han sido canalizadores... ...han recogido alimentos... ...han repartido alimentos... ...han llevado alegría a los niños... ...bueno creo que todos han puesto su granito de arena... ...y precisamente el otro día... ...en el que reunía a las costureras... ...que habían hecho las mascarillas... ...lavables que hemos... ...dado a la ciudadanía... ...decía bueno... ...pero por qué nos vaya a dar la gracia... ...o a los voluntarios... ...por qué nos vaya a dar la gracia... ...le digo sí... ...porque habéis sido una parte fundamental... ...todos habéis sido una parte fundamental... ...para poder salir de esta pandemia... ...que tanto daño nos ha hecho... ...y sin ellos... ...la mayoría de las cosas... ...de las cosas no se podían haber llevado a cabo... ...entonces hay que agradecérselo ahora... ...y siempre quiero que el día de mañana... ...quede constancia en el Ayuntamiento de Prado del Rey... ...que estas personas hicieron una labor encomiable... ...y que se recuerden de por vida ¿no?... ...porque hay mucho cafre suerto en nuestros pueblos... ...que hacen una, la contamos... ...y parece que al final... ...la mayoría de la gente... ...hace el cafre por ahí... ...y no, la mayoría de nuestra gente... ...de nuestros vecinos son muy buena gente... ...que están deseando echar una mano... ...que estaban súper preocupados... ...que han cogido a sus familiares... ...y a los mayores casi los han mandado al exilio... ...donde hiciera falta... ...donde hubiera un campito y una casita... ...allí hemos mandado todos a los abuelos... ...para no darle ni un beso... ...y que no les diera ni el aire... ...y al final esa es nuestra gente... ...a veces... ...un garbanzo negro se ve más dice ¿no?... ...y en este caso... ...nuestra gente es todo eso bueno que también pasa... ...que hay de los otros sí, lógicamente... ...han respondido los vecinos y han salido hasta la altura... ...que hay que quedarse con lo bueno de nuestra gente... ...alcaldesa, muchísimas gracias por habernos acompañado... ...muchísimas gracias a vosotros como siempre... ...estaremos pendientes y presentes... ...en todo lo que tenga que ver con Prado del Rey... ...pronto en sus fiestas también... ...pronto, ya mismo... ...si miramos para atrás... ...yo ahora recuerdo cuando estaba en mi casa... ...metido... ...quién me iba a decir que Arriba está aquí... ...haciendo una entrevista poco tiempo después... ...bueno pues lo demás todo llegará también... ...o sea que todo llega... ...todo llega, todo llega... ...muchas gracias... ...gracias... ...y a ustedes la próxima semana más protagonistas... ...aquí en Pueblo Abierto... ...pero hay muchos otros espacios que vamos poniendo en marcha... ...y a los que deben de seguir... ...pendientes para no perderse nada de la comarca... ...muchas gracias por su atención... ...hasta la próxima... ...muchas gracias por su atención...